Bueno y es viernes, hace mucho frío en la capital correntina y justamente por eso le quisimos poner un poquito de música, un poquito a ver, calentamos el alma y está con nosotros 5-2, ahí me pone Lucas en la previa de la pantalla, 5-2 de la sensación térmica, mucho frío y justamente por eso la convocamos a Neir Pared Mujal, que bueno ella es una joven cantante pero además es locutora nacional, trabaja en televisión y en este momento está con nosotros para compartir un momento de su historia y también de su música. Anaí, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo están? Todo bien. Un placer tenerte aquí con nosotros, bueno contanos un poquito cómo vivís este momento de pandemia, si bien Corrientes está bastante tranquilo y nos movilizamos normalmente, pero bueno están lejos de los escenarios, ¿cómo lo vivís? La verdad que la cuarentena me vino muy bien, es horrible lo que pasó en el mundo, pero fue como un impulsor para realizar todas las cosas que tenía pendiente y que venía pateando y decía para después, para después y vino esto y como que me desestabilizó por completo y también fue un impulsor para que pueda concretar algunas cosas, ¿no? ¿Como la música? Exactamente, sí, tuve muchos vivos, me invitaron a hacer muchos vivos, la gente empezó a conocer más mi trabajo, también subí mis covers y bueno y pude compartir un poco de lo que hago y nada, y ahora lo estoy tomando con más seriedad, con más profesionalismo. Por ahí Nair, bueno si sos, si trabajas en tele, si tenés la carrera de locución, por ahí el día a día, el trabajo constante nos aleja un poco de las pasiones y de estas cosas tan lindas que nos gustan a hacer y que nos reconfortan en el alma como es la música y me parece que es muy bueno lo que decís, que te tomaste tu tiempo y fíjate cómo lo estás llevando, ¿no? Totalmente, cuando empecé a estudiar como que dejé a un lado mi yo artístico, digamos, y me postergué y dije no, puedo con las dos cosas, claramente se puede con las dos cosas y aparte van de la mano también un poco. Exacto. ¿Y qué cantás Nair? Contanos. Bueno, yo voy en realidad por todos los géneros, me gusta la música, me gusta cantar en realidad, pero ahora me estoy enfocando en la cumbia, voy por ahí porque me vi cantando cumbia y vi lo que genera, ¿no? Lo que me genera a mí, me gustó lo que recibí, digamos, y ahora me quiero abocar 100% al ritmo tropical. Bueno, ¿querés cantarnos algo y después continuamos charlando, te parece? Dale, perfecto. Dale. Te he visto solo en la estación, se aceleró mi corazón, te he visto más que nunca lindo. No quise aprovechar esta ocasión, pues cambiaría tu expresión, de la sonrisa a la amargura. Sé fiel, fue en tu pasado una obsesión, me amabas tú con gran pasión, pero yo estaba confundida. No sé, qué es lo que pasa hoy por hoy, pero este tiempo que pasó, me ha martillado la cabeza, y te recuerdo todavía, me duele el alma en estos días, por no tenerte hoy, mi amor. Muy bien, fuerte el aplauso. Muy bien, ¿qué nos regalaste? A ver, contanos. ¿Qué tema tocamos recién? Sí. Me duele el alma en estos días, es una cumbia, es de los forasteros, y va a formar parte del repertorio que tenemos para el Corrientes Cumbia Virtual el 1 de agosto. Bien, Nair, vos generalmente te presentás solo con tu acompañante de guitarra, o no, me imagino que no, ¿no? No, este 1 de agosto vamos a estar con la banda, estamos ensayando, es la primera vez, digamos, que armé esta banda, antes sí, cantaba sola o cantaba con pistas, y es el debut, digamos. Contanos quiénes te acompañan, Nair, nos vamos a la pausa, después continuamos. Él es Benja, él es en realidad un poco de todo, él toca la guitarra, él toca el acordeón, toca el teclado, pero hoy justo vino a acompañarme con la guitarra. Bien, ¿y el resto de la banda? Y el resto de la banda, bueno, tengo tecladistas, tengo también percusión, tengo el acordeón, ¿qué más tenemos? El bajista y percusión y demás. Bien, bueno, entonces el 1 de agosto van a estar en el Corrientes Cumbia Virtual, y por ahora nosotros nos vamos a la pausa, pero ustedes se quedan, ¿verdad? Sí, nos quedamos. Dale. Y nosotros seguimos compartiendo música, seguimos en contacto con Nair Pader-Muyal. Nair, ¿estás por allí? ¿Seguís con nosotros? Acá estoy, acá estoy. Bien. Nair, vos contabas que el 1 de agosto van a participar del Corrientes Cumbia Virtual. Anteriormente, y también comentaste que en este momento de pandemia y demás, armaste la banda. Contanos, anteriormente estuviste incursionando en escenarios, Bueno, ¿tenés experiencia en la música? ¿Cómo viene tu historia musical? Bueno, yo canto desde los 5 años, más o menos. Mi primer público, siempre cuento que fue en Burcuyá, en un pre-festival de Chamamé, cuando era muy chiquita, y bueno, ahí empecé a cantar por hobby, digamos, empecé a cantar en el colegio, a cantar con mis amigos, y a partir de los 17 años empecé a cantar en bares. Me iba con mis pistas, y bueno, era como un poco a la gorra, ¿no? Y ahora ya hace un año más o menos empecé a cobrar por mi presentación, y a presentarme con pistas, y ahora, bueno, con los músicos que me encanta, es mucho mejor cantar con músicos. O sea, hace un año que decidiste que la música sea parte de tu vida profesional. Exactamente, y ahí voy mechando entre la locutora y la cantante, ¿no? Bien, ¿y cómo te llevas con el mundo de la comunicación, de la locución y demás? ¿Cómo viene eso? Y la verdad que es una pasión, es una pasión. Fui también corresponsal de un programa de la TV pública, esta cuarentena, por eso también te decía que me fue muy bien en esta cuarentena, que me vino bien, porque se comunicaron conmigo y salía en altavoz un programa en la TV pública como corresponsal, contando un poco cómo vivíamos acá en la cuarentena. Bueno, felicitaciones por todo esto que lograste, viste que la cuarentena a muchos los complicó, otros sacaron lo mejor de sí, bueno, vos fuiste parte de este último grupo, así que felicitaciones, me encanta todo lo que te pasó, y bueno, me encanta escucharte cantar, así que, ¿con qué seguimos? Seguimos con un tema de Rodrigo Tapari, fue difícil, también tengo un video, si lo quieren encontrar lo pueden buscar en YouTube, como Nahir, fue difícil, lo pueden ver. Bueno, ahí está la invitación. Fue difícil entender que ya no me querías. Si estoy bien, si estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón, y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien, Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer, ¿qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada, infiel, fue difícil entender que ya no me querías. ¡Qué gran error, haberme entregado tanto a ti! ¡Fui cayendo en cada una de tus sueles mentiras! ¡Pero ya no, ya sé que tú no me querías! ¡Fui cayendo en cada una de tus sueles mentiras! ¡Fui cayendo en cada una de tus sueles mentiras! ¡Fui cayendo en cada una de tus sueles mentiras! Bueno, entonces la próxima oportunidad que tenemos para verte es, reitero, el primero de agosto, Cumbia Virtual, Festival de Cumbia Virtual de Corrientes en realidad. ¿Y cómo te encontramos en las redes, Nahir? Nahir, paredmuyal en Instagram, que es la red social que más utilizo. Bien, Nahir, muchísimas gracias por estos minutitos con Canal 5. Un día de lluvia, un día de mucho frío, igual estuvieron acá. Así que muchísimas gracias a ambos, muy amables. A ustedes, un placer para mí. Lo mismo digo. Nahir, ahí la teníamos con nosotros, compartiendo música.